Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Barzoni, titular técnica y Doña de Advanced Agents, siempre sabía que es turismo. Bueno, les cuento, acá estoy en el centro, en el flagger, que me vine a hisopar. Es decir, acá primero hay que hacer una fila en la que uno pasa, es decir, uno tiene que venir siempre con cita, le piden el código QR, uno pasa el código QR y ahí le preguntan qué test uno se va a hacer. Bueno, yo le dije que me hacía el PCR, me dieron todo un sobre con un montón de, bueno, con todo el material y después pasamos a la zona de testeo que te preguntan a dónde vas, es decir, cuándo vas a viajar y de acuerdo a la fecha en que vas a viajar te dicen, bueno, está bien, te lo podés hacer porque demora de 24 a 48 horas y ellos son los que te toman la muestra, que esto es lo más importante, viste, que no tenés que tomarte la muestra a vos. Así que bueno, esto es totalmente gratuito, este es el ejército de salvación y bueno, yo me lo vine a hacer que viajo el sábado y próximamente, es importantísimo, sin turno no vengan porque no los atienden, ¿sí? Pero lo que pueden llegar a hacer es que cuando llegan, es decir, entran y se registran ahí con ese código QR y pueden llegar, se pueden llegar a hacerlo en el momento, pero se tienen que registrar, tienen que venir con un teléfono con internet sí o sí. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad y después mandan el resultado por mail y supongo que también por mensaje de texto, ¿qué más les iba a contar? Y bueno, este es totalmente gratuito, recuerden que recién vimos el del aeropuerto que salía a 175 dólares, así que traten de venir con tiempo, así pueden hacer este, ¿sí? Yo por las dudas me saqué otro turno para mañana en el Dolphin, también del gobierno, por si acaso, porque mi vuelo sale a las 3 de la tarde y este me lo estoy haciendo a las 4, a las 5, casi a las 5 de la tarde y tiene una validez de 72 horas, pero mi vuelo es vía Atlanta. Igual se supone que el hisopado vale desde el momento que uno sube al primer avión. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad y los veo en el próximo video. Bye, bye.